Para mí, nuevamente, es como un sueño recibir este reconocimiento, esta distinción de dos universidades de Argentina. Desde el sector más humillado en la historia de Bolivia, que es el movimiento campesino, indígena, originario, el más odiado, el más despreciado, el más discriminado, el más humillado, el más utilizado también, además de eso, decidimos, gracias a nuestros dirigentes sindicales, de la Confederación Sindical Única, de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de las Bartolinas, de los llamados antes colonizadores, ahora interculturales, decidimos nosotros sin ninguna participación de carácter empresarial ni las ONGs, y aquí nuestro hermano canciller, David Choquebanca, decía, nosotros mismos debemos gobernarnos para liberarnos de la dominación imperial, para acabar con la dominación neoliberal. Así surge este movimiento político, pero quiero decirles a las futuras generaciones, a los estudiantes, ¿qué hemos entendido en este corto tiempo? Desde arriba y afuera, en las distintas épocas de la historia del planeta, o finalmente de América Latina, siempre hicieron que dividirnos, dividirnos para dominarnos políticamente, y dominándonos políticamente, saquearnos o robarnos económicamente, esa es nuestra historia, y cuando nos unimos, cambiamos la situación social, política, económica, no haber estado, no haber estado con el neoliberalismo, y sobre todo, a las futuras generaciones, no haber soberanía ni dignidad con el imperialismo norteamericano en estos tiempos, y por eso siento que es tan importante, hermanas y hermanas, esta unidad, la patria grande, la liberación, hay temas pendientes, y esa es nuestra experiencia vivida desde Bolivia, ahora frente a la crisis provocada por el capitalismo, estamos acelerando la inversión, hay agresiones políticas, hay agresiones económicas, como Argentina, los fondos buitre, imagínense, hace una semana atrás, Naciones Unidas, ha dado un duro golpe al Fondo Monetario Internacional con este tema, toda nuestra solidaridad con Argentina, que es parte de la unidad, yo digo, parte de una rebelión de los pueblos del mundo frente a estos instrumentos de dominación, intentarán enfrentarnos para justificar la intervención de los cascos azules o la OTAN como provoca, imagínense un solo ejemplo, Siria, o Libia, provocar una intervención, ahora en qué situación está, no les interesa cuando los recursos naturales están en manos de las transnacionales, pero cuando no están en manos de las transnacionales, son los que provocan conflictos para justificar una intervención, de eso debemos cuidarnos, y de eso, para eso, para esta clase de problemas debemos unirnos para seguir luchando contra esa dominación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!